Bueno, pero son personajes poliédricos también, si tú lees el libro, quiero decir, es un hombre con carácter, o sea, tienes que tener carácter, tienes que ser un hombre valiente para que en ese momento de tanta violencia en Colombia, de tanta agresividad, de tanto asesinato, salir a la calle con una pancarta y pedir la dignidad de los pueblos, o pedir la salud para la gente, o pedir agua limpia, algo tan sencillo como eso, y enfrentarte a los medios fácticos, enfrentarte a la religión, enfrentarte incluso a la gente de izquierda, derecha, a todo el mundo como diciendo, bueno, es que lo básico no es esto, lo básico es que la gente coma, que la gente tenga abrigo, que la gente tenga agua limpia, o sea, hacer acueductos, o sea, era un hombre que reivindicaba la dignidad de las personas en un momento muy complejo, y evidentemente a la vez tenía que lidiar con una familia numerosa y con problemas en la universidad y yéndose a trabajar fuera, era un hombre poliédrico, o sea, tenía muchas caras, pero sí es cierto que la principal era la ayuda a los demás, era un hombre, era un médico pandemista, era un virólogo, era un hombre que se interesaba por la salud muchísimo, y no solamente de Colombia, de Hispanoamérica. Es verdad que la película habla de un hombre bueno, pero ¿por qué tenemos que justificar a un hombre bueno? ¿Por qué tenemos que pedirle justificación a la bondad y no le pedimos nunca justificación a la maldad? ¿Por qué hacemos personajes como Aníbal Lecter y de repente no nos importa cuáles son las razones de por qué se come a la gente? Las películas de terror o las películas de género muchas veces no dan explicaciones sobre la maldad, porque en el fondo la maldad es inexplicable, es tan terrible este personaje que no queremos que nos expliquen por qué es así, porque no interesa. En cambio le exigimos al hombre bueno que por qué es bueno, oye, ¿por qué este hombre es bueno? Y dice, pues, ¿por qué es bueno? Porque es un hombre valiente, porque es un hombre que defiende a los demás, porque la vida está llena de personas buenas. O sea, porque los voluntarios que están por todos los lados recibiendo cayucos, en los bancos de alimentos, en las colas del hambre, ayudando a un montón de gente, a familias, porque esa gente existe y esa gente también se merece sentirse representados en las películas. Y no los superhéroes con capas y con telarañas que saltan de un... Esa gente que no existe de verdad, porque es que esos sí que no existen, ¿no?